Saludos amigos de BPI TV, cuando son las 11 y 15 de la mañana me encuentro en San Juan de los Morros, capital del estado huárico, donde trabajadores obreros, representantes del sindicato de trabajadores de la salud, van a hacer un reclamo ante la falta o el incumplimiento de ciertos beneficios que están establecidos en la contratación colectiva, que tiene que ver también con el tema laboral. Con nosotros se encuentra uno de los representantes obreros del sindicato, él es José Arreaza, con quien vamos a ampliar un poco esta situación de la que ustedes están y que quieren hacer el reclamo al respecto. Sí, buenos días. Oye, el caso que tenemos como protesta y reclamo es el casito que tenemos de los uniformes. Entonces, tenemos una circular del ministerio donde nos tienen que cancelar, abonar, 20.000 bolívares por el concepto de uniformes. Resulta que para la segunda quincena del mes de mayo nos cancelaron la primera parte. Ahora, en esta segunda parte era para la segunda quincena del mes de julio. Y ayer sale del ministerio, o cero del ministerio, diciendo que no tiene presupuesto para cancelarnos los 10.000 bolívares pírricos, que es el concepto de uniformes. Imagínate una camarera o un camillero, una bata de camarera que te cuesta 150.000 bolívares, mínimo. Entonces, uno asbota de seguridad 500.000 bolívares. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con 10.000 bolívares? Y de paso, no lo van a cancelar. No lo van a cancelar porque no tienen dinero. Nosotros teníamos una gran cantidad de trabajadores en el Hospital Ranore Balsa que con este aporte lo íbamos a reunir, íbamos a donarlo a la pediatría, porque 10.000 bolívares por uniforme en realidad no nos alcanza para nada. Entonces, teníamos pensado reunirnos y donarlo a la pediatría, que compraran algo, 200.000, 300.000 bolívares que compraran algo. Los otros conceptos son los beneficios de transporte, antigüedad, bono nocturno. Esto en los contratos colectivos que fueron coartados, eliminados por el señor presidente, obrero. Entonces, ahora no nos cancela como es el deber ser. La normatividad laboral dice una cosa, que un porcentaje, por ejemplo, el uniforme era un 50%, 50% de 40.000 bolívares, son 20.000 bolívares. Ni siquiera nos han cancelado los 20.000 bolívares. En las antigüedades, 60%, tampoco nos están pagando la antigüedad, es de un 0,10%, hasta un 60% tampoco nos lo están cancelando, como lo estipula el tabulador de salarios de los trabajadores obreros. Por otro lado, bueno, queremos invitar al ciudadano gobernador, la dirección regional, que participe con nosotros, los trabajadores obreros, en la situación esta de los insumos, porque en realidad estamos fallos, totalmente fallos. Yo no quiero hablar de la medicina, porque la medicina le corresponde, y lo ha hecho la denuncia del doctor Douglas González, que también conteste con nosotros con relación a este reclamo, el gremio de médicos. Cuando usted habla de insumos en los hospitales, se refiere al tema de material de limpieza, ¿cómo hacen para mantener entonces el hospital limpio, digamos, si no cuentan con los insumos? Eso es correcto. Fíjate, gracias por tu pregunta, fíjate que cómo hace un trabajador que te va a recoger la basura en el hospital. Lo que recomienda la seguridad es tener guantes, mínimo, guantes, ¿entiendes? Un tapabocas, bien protegido. Y ahí tú ve a los trabajadores, pero los invito, vamos al hospital y ven a los trabajadores trabajando con las manos peladas, echándole pichón por la arepa, echándole pichón por Venezuela y no tenemos ni siquiera eso. Y sí, son desinfectantes, hasta, bueno, te digo que es delicado lo de las nebulizaciones que se hacen en los quirófanos con relación a este químico que se utiliza allí. O sea, que tenemos que, hay que tener mucho cuidado porque es la salud, es la salud del pueblo que estamos, tenemos que, peligrando, estamos peligrando allí con esta salud. Los médicos, los trabajadores, tú los ves prestos. Los médicos, los enfermeros, todos prestos a ayudar, a colaborar, a echarle pichón. Pero, ¿qué? Con las manos vacías, con las manos peladas, como decimos en el algo popular, no podemos. Los invitamos, por favor, a la gente del ministerio, si quiere refutármelo, el doctor, el comisionado de salud. Aquí estamos, en la casa sindical, los trabajadores obreros, prestos a trabajar con ustedes en relación a los reclamos de todos los beneficios contractuales. Mi nombre es José Arriaza y estamos prestos a ayudar, a colaborar, a trabajar con ustedes en relación a todos los reclamos por el Ministerio de Salud, por el Seguro Social o por donde sea correspondiente. En cuanto a la infraestructura de los hospitales, ¿cuáles son las condiciones actuales en este momento? Bueno, vuelvo a decir que invito a este, tú ves la reestructuración, los cambios que se hicieron en los hospitales, aquello bonito, y tú lo notas por fuera. La verdad está por dentro. La mentira la tenemos por fuera, pero la verdad está por dentro. Entonces, vamos adentro y digamos las verdades. La verdad es cómo está funcionando nuestros hospitales. Nosotros aquí no estamos haciendo ninguna protesta en contrapartido, alguno, no. Estamos reclamando los beneficios, los derechos laborales que son derechos humanos, derechos humanos manados a nivel internacional por la OIT. Y nosotros estamos reclamando por los trabajadores que están siendo perjudicados por todos estos servicios. Muy bien, muchísimas gracias, señor José. He escuchado en ustedes declaraciones de José Arreaza. Él es miembro del Sindicato de Trabajadores en el área de los obreros de la salud. Entre sus palabras destacaba los beneficios laborales que hasta ahora no se cumplen con los trabajadores, incluyendo el pago de uniformes que hasta ahora sería de 20.000 bolívares y que este pago ha sido incompleto a los trabajadores obreros y también empleados médicos de los distintos hospitales de la entidad guariqueña. También hacían mención en cuanto a la falta de insumos para la limpieza de los distintos centros asistenciales de la entidad llanera. En el estado guarico, en Venezuela, para BPI TV, Jorge González. ¡Gracias!